Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad Tanto oír hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar Llené de libros mis maletas, también de fotos tuyas de antes Dibujé tu sonrisa junto a la mía, me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir En el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Te perdí y no te perderé, nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí Te encontré pensando en mí En el momento que vi tu mirada buscando mi cara En el momento que vi tu mirada buscando mi cara De Meda enero saliendo del 11 de enero saliendo del 27 de enero saliendo del 116 de la medida En el momento que vi tu mirada buscando la mía de 2nde Show La madrugada del 506 de enero saliendo del 305 de enero acelerando , al menos, la madrugada del 909 deens